¡Hey! ¿Qué tal, polvos? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos ahorita en una ocasión de verdad rara, ¿por qué? Porque esto es una presentación, obviamente, del pack de lecturas de Hora de Aventura Que como pueden ver, sí, es temática, obviamente, Hora de Aventura Y estoy también en un mapa de aventura, pero de Hora de Aventura, no sé si me entiendes Es un juego de palabras raro ahí que me estoy inventando Obviamente, el mapa de aventura no es que lo vamos a jugar completo ahorita en este video, no, no Lo que vamos a jugar un rato para ver qué tal la textura, lo voy a dejar también en la descripción Y si quieren que lo juguemos en otro video, pues completar este mapa para intentar completarlo Pues yo con gusto lo voy a hacer y vamos a intentar completar Aquí hay reglas que, la verdad, no sé, no tengo ni idea y no les voy a leer, de verdad O sea, ¿quién lee las reglas? Yo soy un chico malo Yo jamás seré bueno y eso no es malo No hago eso Ok, para comenzar el mapa pasa por esta puerta Vamos a comenzar y mientras, obviamente este mapa, juro, se tiene que jugar con un pack de lectura Que te parezca a lo que sería la serie, no, eso es típico, o sea, por favor Y obviamente, yo tenía ganas de colocarme la skin de Finn o de Jade, pero no Yo vengo aquí con mi personalidad, con mi yo de siempre Y pues bueno, vamos a darle a todo eso Como pueden ver, obviamente, mira cómo está el mapa Como se puede ver el pack de lectura A ver, está bonito, está bonito Sabemos que la serie pues tiene un set visualiza con este mismo flow, con este mismo toque Ok, yo tengo instalado el Revideon, no tengo el Optifine Ya si quieres tener la mejor configuración de Minecraft con Revideon También te lo voy a dejar aquí en la descripción para que aproveches O sea, ya va a tres cosas que vas a ganar en este video Deberá el pack de lectura, el mapa de aventura Y lo que sería la mejor configuración para tu Minecraft Ok, vamos aquí Vámonos aquí, que se me salió el gallo Se me salió el gallo Ok, nombre la madre de Jade el perro A la verga Ok, Margaret o Joshua Coño, no sé, me van a matar todos los fans de la serie O sea, yo sinceramente dejé de ver la hora de aventura como en la temporada 4 Y lo que vi fue resúmenes por ahí, de verdad O sea, y tal Que por cierto estoy haciendo la vez parkour por aquí O sea, por ver hasta dónde puedo llegar Esto lo puedo romper, ¿verdad? Porque estoy obviamente en survival O sea, no estoy en modo aventura, por decirlo así Probablemente sea el video que más diga aventura O sea, lo siento Y aquí tenemos un pollo Pero no sé cómo seleccionar O sea, esto no sé cómo darle Y que toque Más bien, ni idea Ok, que no se nota lo que acabo de hacer De verdad, una escena de crimen Porque me quedé pegado Me quedé pegado No entiendo cómo pasar esto Ni que darle click Así que rompí la puerta como un buen maleante Música de atrasco Ok, y pues miren O sea, podemos también apreciar Lo que serían los cuadros de la textura Ok, aquí tenemos galletitas También pollo Voy a meter un galletito Ay, qué galleta Ay, qué galleta Bueno, pan Y qué galletas, nada Ahora es que se nota que quiero algo dulce De verdad Un palo de madera ¿Cómo se ve? Uy Se ve muy bien Se ve muy bien Ok, un pescado Sí, de verdad Esto se ve muy Se ve guapo Se ve guapo Los cuadros ni se diga Por ahora es lo que va mejorando Ok, vamos a meternos primero por aquí Después vamos a explorar por otro lado Todavía no entiendo Que hay que hacer A dónde hay que llegar Ok, la ciencia es lo mejor Claro que sí La gente estudien No dejen sus estudios Por favor Estudien Y lograrán ser algo grande en la vida Vamos a subir por aquí Siento que todavía queda algo por explorar Por este lado Por este lado Me he visto Ok ¿De qué color es el pelaje de Jay? El perro ¿Naranja o amarillo? Verga, me mataron Este amarillo Pero es que no entiendo Dónde yo clique Dónde le doy Es que, ve No se entiende Esta puerta no se abre De verdad Pero no entiendo La mecánica En qué tengo que darle click O sea Voy a dejar el mapa De todas formas abajo Para que ustedes Entren Y lo averiguan Por ustedes mismos De verdad O sea Porque es que no entiendo Gente No entiendo No entiendo Mira Aquí está Será que vamos a ver Será que vamos a ver A Gonter reggaetonero Ok Ok Vuelvo a las escaleras Porque probablemente Hay un puzzle Haya algo por aquí No sé No sabemos Hay que averiguarlo Ok Este ¿Es un puzzle? No Los cuadros De verdad Por ahora Es lo mejor De verdad O sea Este pack de textura Probablemente sea De lo mejor Con subir Y obviamente Este pack de textura Está para todas Las versiones De Minecraft Por si Se los preguntaban Ok Aquí Ya estamos Entrando a lo que Sería La habitación Esto no es la habitación Todavía Estamos entrando más A lo que serían Las entrañas de la casa Es muy grande Es muy grande A mí me encantaría Vivir aquí Sí Coño ¿Aquí es donde duermen? Sí ¿Dónde duermen? ¿Dónde duermen? Dos mil años más tarde Ok Ahorita estaba mi perro Ladrando y ladrando Y tuve que salir un rato Y me quedé media hora Con él Tres mil años tarde Y pues bueno Ya volvimos a seguir Explorando la casa Les digo Que este video No está siendo Como que resolviendo El puzzle Ni nada de eso No estamos trabajando En eso Lo que estamos Es viendo Lo que sería La textura Y a la vez Este mapa Descargué Y me conseguí Por ahí Violento Y lo comparto También con ustedes Ahora si estamos En el dormitorio Claro que sí Aquí es donde duerme Me imagino Lo que pasa Es que Es que Increíble O sea Cuando salió La serie Yo era De verdad Como 10 años O sea Yo era un chiquilín Un chiquitico Un cachorrito Y miren este cuadro Lo que acabo de ver Increíblemente bello Es que Es increíble De verdad O sea Se ve brutal Ok Vamos a seguir Explorando Aquí A ver si Hay como otra especie De puzzle En otros lados Vámonos por aquí Estos no son escaleras No se Según yo Todo esto Se ha hecho a posta De verdad O sea Bueno Me imagino Claro Si esto está aquí A posta Y si todo El bioma Y todo combina Con este mapa Es que se hizo a posta Lo volteemos Aquí para allá Ahorita Ahorita Vamos para allá Ahorita Vamos para allá Vamos a ir rápido Aquí Ok A lo que sería Vamos a ver A responder esto ¿Cuál es el nombre real Del rey helado? Simón O Simón Simón O Simión Ni siquiera sé Por dónde Clickear Este mecanismo Para mí Que no sé No sé Ustedes me lo van a decir En los comentarios Porque Aquí está el mecanismo Aquí está el Oye Si verdad Está aquí el mecanismo No lo había visto Y yo rompiéndolo Como un animal Es que bueno Se lo dejo a ustedes Se los dejo a ustedes Aunque lo estoy Spoileando Pues muchas cosas El bikini Asesinas en bikini Ok Vamos por acá Esto no lo puedo colocar Porque YouTube Me va a venir aquí Me va a aplicar La suya De no monetización Y tampoco queremos Eso Ok Aquí estamos Todo lo que sería El rey helado Todas sus cosas Y vámonos A lo que sería Lo que sería La princesa Dulce Ok Vamos a hacer Por lo menos Otra pregunta Que sale aquí El primer episodio Es el piloto Suero Deszombificador O suero Descadaverizador O sea que yo me acuerdo Lo del zombie ¿No? O sea aquí me van a corregir Ustedes Es que no sé Cómo darle No sé cómo darle Para que se active El mecanismo Y me abra la puerta O sea esto es Algo que no sé De verdad No sé Aquí están los zombies Para ver cómo se ven O sea no me acuerdo Haber visto estos señores En hora de aventura Pero Ajá ¿Cuál es el nombre De la nombre de Diego Pero arcoiris O Betty Arcoiris ¿No? Este Vamos para acá Entramos Y esto obviamente Me imagino que aquí Es donde tenemos que pelear Con los jefes Pero obviamente Yo estoy bien creativo Yo estoy como el señor Y amo de todo Aquí está el trono ¿Verdad? Está el trono ¿No? Lo hicieron raro Y con un palo Bueno Acá el palazo a la gente Será Mira La luna se ve increíble De verdad Se ve increíble Diez Diez Que me gustaría Que por aquí hubiera Mira aquí otro pasadillo Ah bueno Sí ¿Cómo se entra? No Aquí es donde estábamos Que debería haber Esta parte Donde sale Lo que es Las princesas flamas Eso es increíble Lo que pasa es que Ojo Cuando salió este mapa Lo tengo que decir Este mapa salió Como en el 2014 Echale bola O sea Ahí todavía queda Muchísimos episodios Que rodar Y no había terminado La serie Entonces Hay que entenderlo Por eso Bueno gente Yo aquí me despido Con este palo Este Sin decirle a ustedes Que obviamente Comenten Comenten Para pedir saludos Porque ando saludando Todas las personas Que me piden saludos Lo que pasa Que no saludo nada de ahorita ¿Por qué? Porque no me piden saludos Entonces No les quiero hacer spoilers Sobre este mapa Para que ustedes mismos Lo jueguen Con sus amigos Ustedes solos Como ustedes quieran De verdad Y me comenten ¿Quién tal les va? ¿Cómo se aplica? Lo que sería Lo de las decisiones Porque la verdad Que yo no lo sé De verdad O sea Le está dando click A muchas cosas Y no Entonces Ustedes me van a decir Comenten pidiéndome saludos Y pues bueno Sígueme en todas mis redes sociales Que los voy a agradecer Un montón La verdad O sea Voy a ser feliz Si ustedes me acompañan Esta travesía Adiós